Lo primero un reconocimiento a todas las mujeres del municipio, pero no solo del municipio, sino a todas las mujeres. Porque aunque ahora nos parece que la vida es muy difícil, cuando escuchamos los testimonios de épocas pasadas, de mujeres que tuvieron que vivir años atrás, nos damos cuenta que ellas abrieron el camino, que ellas lo tuvieron difícil y que no por eso se rindieron. Con lo cual, esto, que aún nos queda mucho camino por andar, nos tiene que servir para darnos cuenta que no nos podemos rendir, que si ellas pudieron, nosotras también. Con el Ayuntamiento de Pielagos está agradecido y está orgulloso de todas las mujeres del municipio. Pero lo que esperamos es que las generaciones más jóvenes no den por sentado nada y sepan que hay que trabajar cada día por conseguir eso que llamamos igualdad real, que sobre el papel está muy bien, pero lo cierto es que hay que trabajarla día a día en la vida real. Yo espero que sean conscientes y no se rindan, que sigan en la lucha. Y espero que el día 8 de marzo, dentro de no mucho tiempo, simplemente sea una fecha para celebrar que alcanzamos eso, que alcanzamos la verdadera igualdad real entre hombres y mujeres.